Como es de público conocimiento, una planta de la zona, o sea, de Inquequén, fue sorpresivamente con un bloqueo ilegal, la tuvieron 10 días, nosotros fuimos a la justicia porque ahí tenemos afiliados al sindicato, y bueno, la justicia resolvió que se retiraran del bloqueo, porque lo que queremos como sindicato es que no haya más estos bloqueos ilegales, cuando hay un reclamo hay que ir a la justicia, porque la justicia es la que tiene que decidir los reclamos, si está bien o está mal, pero no se pueden hacer más estas clases de reclamo porque le hacen mal al puerto de Necochea, le hacen mal porque en todos lados dicen que es un puerto sucio, por todos estos paros que vienen ocurriendo hace varios años. Cuando uno tiene que reclamar algo lo tiene que hacer legalmente, por las vías legales, pero así bloqueos ilegales no se pueden hacer más, esto no puede ser. ¿El reclamo era por lo que denominan viajes enganchados, que no sabemos qué significa? En realidad que no había ningún transportista reclamando nada de lo que se decía, nunca se vio, nunca vimos el reclamo real. Por eso nosotros decimos que basta estos paros, así, porque no son paros, son bloqueos, basta estos bloqueos porque Necochea, Quequén necesitan un puerto limpio, porque abriendo un puerto limpio vamos a tener más empresas en Necochea, en Quequén, que se van a venir a instalar, va a ser a nivel nacional con un puerto limpio, un puerto ejemplar. ¿El sindicato de fleteros a quiénes representa, a quiénes son sus afiliados, qué sector? El sindicato de fleteros representa a todo dueño propietario del camión.